Laudes, Oración de la Mañana Décima primera semana del tiempo ordinario Inmaculado Corazón de María Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen Himno ¿Quién podrá tanto alabarte según es tu merecer? ¿Quién sabrá tan bien lo arte que no le falte saber? Pues que para nos valer tanto vales Da remedio a nuestros males Tú que estabas ya criada cuando el mundo se crió Tú que estabas muy guardada para quien de ti nació Pues por ti nos conoció Si nos vales Fenecerán nuestros males Tú que eres flor de las flores Tú que del cielo eres puerta Tú que eres olor de olores Tú que das gloria muy cierta Si de la muerte muy muerta no nos vales No hay remedio a nuestros males Amén Tu Señor está cerca Y todos tus mandatos son estables Te invoco de todo corazón Respóndeme Señor Y guardaré tus leyes A ti grito sálvame Y cumpliré tus decretos Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio Esperando tus palabras Mis ojos se adelantan a las vigilias Meditando tu promesa Escucha mi voz por tu misericordia Con tus mandamientos da mi vida Ya se acercan mis inipos perseguidores Están lejos de tu voluntad Tu Señor está cerca Y todos tus mandatos son estables Hace tiempo comprendí Que tus preceptos los fundaste para siempre Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Tu Señor está cerca Y todos tus mandatos son estables Mándame tu sabiduría Señor Para que me asista en mis trabajos Dios de los padres Y Señor de la misericordia Que con tu palabra hiciste todas las cosas Y en tu sabiduría formaste al hombre Para que dominase sobre tus criaturas Y para regir el mundo con santidad y justicia Y para administrar justicia con rectitud de corazón Dame la sabiduría asistente de tu trono Y no me excluyas del número de tus siervos Porque siervo tuyo soy Hijo de tu sierva Hombre débil y de pocos años Demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes Pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres Sin la sabiduría que procede de ti Será estimado de nada Contigo está la sabiduría Conocedora de tus obras Que te asistió cuando hacías el mundo Y que sabe lo que es grato a tus ojos Y lo que es recto según tus preceptos Mándala de tus santos cielos Y de tu trono de gloria envíala Para que me asista en mis trabajos Y venga yo a saber lo que te es grato Porque ella conoce y entiende todas las cosas Y me guiará prudentemente en mis obras Y me guardará en su esplendor Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Mándame tu sabiduría Señor Para que me asista en mis trabajos La fidelidad del Señor Dura por siempre Lectura breve de Isaías Desbordo de gozo con el Señor Y me alegro con mi Dios Porque me ha vestido un traje de gala Y me ha envuelto en un manto de triunfo Como novia que se adorna con sus joyas El Señor la eligió y la predestinó El Señor la eligió y la predestinó La hizo morar en su templo santo Y la predestinó Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo El Señor la eligió y la predestinó Cántico evangélico Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia en su presencia Todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi corazón y mi carne Retozan por el Dios vivo Preces Elevemos nuestras súplicas al Salvador Que quiso nacer de María Virgen Y digámosle Que tu Madre Señor Interceda por nosotros Oh Sol de Justicia A quien la Virgen Inmaculada precedía Cual aurora luciente Haz que vivamos siempre iluminados Por la claridad de tu presencia Verbo eterno del Padre Que elegiste a María Como arca incorruptible de tu morada Líbranos de la corrupción del pecado Salvador nuestro Que quisiste que tu Madre Estuviera junto a tu Cruz Por su intercesión Concédenos compartir con alegría Tus padecimientos Jesús Que colgado en la Cruz Diste María a Juan como Madre Haz que nosotros vivamos también Como hijos tuyos Concluyamos nuestras súplicas Con la oración que el mismo Señor Nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Oh Dios Tú que has preparado en el corazón de la Virgen María Una digna morada al Espíritu Santo Haz que nosotros Por intercesión de la Virgen Lleguemos a ser templos dignos de tu gloria Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y os acompañe siempre Que tengan todos un buen día En la presencia del Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo Padre, Hijo y Espíritu Santo